Yo, yo, mucha gasolina en el verano, los locks de 1107.7, sube lo que esto es barrio fino Toma de mamo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mamo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que le dejo Mamita yo sé que tu no tienes me va a quitar, bludo Lo que me gusta es que tu te deja llevar, bludo Todo lo que tienes ella sale a vacilar, bludo Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Para que me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Para que me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella pierde la turbina, no discrimina No se pierde en mi party de marquesina Se acicla la tapa de esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Aquí hay carro, motoras y limusina Llena su tanque de adrenalina No se pierde en mi party de marquesina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Para que me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Para que me encanta la gasolina, dame más gasolina Para que yo soy los mejores No tengas oro En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la cata de estos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no pagan sus motores Ahí